A nadie se le escapa lo técnico que resulta el recorrido de par estrés del club Jaramarraze y más cuando quien lo juega aún no llega a ese mínimo exigible para tener Handicap Nacional. A pesar de ello, este fin de semana un buen número de pequeños valientes se han enfrentado durante dos jornadas para proclamarse campeón de Madrid en las categorías Alevín y Benjamín. En la categoría Benjamín masculino, Javier Mediabilla se proclamó campeón gracias a la mejora que presentó en su segunda tarjeta y que le permitió una amplia ventaja de cinco golpes sobre el segundo clasificado. En la versión femenina, la diferencia fue mínima pero suficiente para que María Soto subiera al podio para recoger su trofeo. Dos vueltas de 39 y 41 golpes respectivamente le daban la victoria. También por un solo golpe se impuso Sofía Paniagua entre las alevines femeninas. Sofía, que hoy no estuvo tan acertada como en la primera jornada, rubricó un global de 88 golpes. Trece más de los que necesitó Francho Xavier Lendines para recoger el trofeo masculino. 75 golpes, cuatro menos que su perseguidor, le franqueaban el camino hacia el título.